Fue una iniciativa del presidente del San Juan Bautista, Daniel Leiva, después nos convocó a las comisiones de deporte, de adicciones y de ambiente y ahí arrancamos con toda esta movida, que va a ser el domingo 23, la largada es en el San Juan Bautista, en el predio del centro vecinal, son de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, es participativa, inclusiva y solidaria. No se cobra ningún tipo de inscripción, solamente que el día de la acreditación tienen que llevar dos alimentos no perecederos para los merenderos y comedores de los barrios involucrados. El recorrido pasa por el Belo Horizonte, las Malvinas Argentinas, San Martín y el San Juan Bautista. ¿La inscripción tiene algún costo? ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? La inscripción se hace en el ente de turismo y deporte de 9 a 20 horas hasta el viernes y el domingo hasta una hora antes de la carrera, es decir, hasta las 9 y media de la mañana se pueden inscribir. La entrega de kits para los corredores va a ser de 8 a 10 de la mañana. ¿Ese mismo día tienen que llevar un alimento no perecedero, puede ser? Ese mismo día, sí, dos alimentos no perecederos es la inscripción que les cobramos. Bueno, ¿y por qué una maratón? ¿Por qué eligieron este evento para celebrar el Día de la Tierra? Y porque mundialmente se hace para el Día de la Tierra, en varias capitales de Latinoamérica se hace y bueno, nos pareció que además va a haber actividades relacionadas con el ambiente, entonces bueno, fue la excusa justa para hacer la maratón. También se va a hacer en forma paralela, ¿no es cierto? Tenemos distintas actividades, como va a estar el CAP por la parte de salud, va a estar el punto limpio, que es por la parte, ¿no es cierto?, de medio ambiente. Después va a haber algunas actividades, por ejemplo, con cintas, con las cintas elásticas, va a haber también unos conjuntos que van a hacer el cierre, van a estar los food trucks también, va a haber también adopciones de perros, o sea que va a ser una actividad bastante linda acompañando a este maratón que se va a realizar. Bueno, entonces que se sumen y se inscriban para este maratón. Sí, realmente, ¿no es cierto?, que todos se vayan sumando, que hagan la inscripción como dijo María, y hasta una hora antes de la maratón también, ¿no es cierto?, los esperamos. Lo que también queremos agradecer es el apoyo que hemos tenido desde la Secretaría de Gobierno y de la Municipalidad, también de la gente de la Cruz Roja, de Gendarmería, ahora también del Consejo Deliberante, que todos nos están apoyando en esta iniciativa.